En este video se muestran las brochas naturales de afeitar alternativas, las cuales son una solución sustentable a las brochas de tejón y las brochas sintéticas. Hago este video con el afán de daros una idea al adquirir brochas de jabalí, cerdo, caballo y cabra, porque su comportamiento es diferente en comparación con las brochas de tejón y las brochas sintéticas que las imitan. Tratar de usar este tipo de brochas como si fueran brochas de tejón llevará a una gran decepción y a la idea errónea de que este tipo de brochas no sirven. Por lo tanto es importante comprender su comportamiento para darles un buen uso. Dicho lo anterior, las brochas naturales alternativas que se ofertan en el mercado tienden a ser de cerdas y de pelo lanoso. Para comprender mejor la diferencia entre cerda y lana, permíteme hacer un paréntesis técnico. Los animales tienden a tener dos mantos, uno inferior y otro superior. El inferior es lanoso y el superior tiende a ser rígido como una cerda. Donde crece una cerda propiamente dicha no crece lana, típico de los domos de los cerdos y los jabalíes, o las colas y crines de los caballos. Entre uno y otro pueden variar una serie de características, entre ellas el grosor y forma del pelo, la dureza, el nervio y las formas de sus puntas. Una brocha de alta dureza puede hacerse muy blanda, por ejemplo cuando pasa mucho tiempo en remojo, incluso puede deformarse. Entonces se dice que tiene alta dureza, pero poco nervio. Un pelo con muchas escamas tiende a enredar. Uno que crece de escamas y es muy recto, hace poca espuma y tiende a salir del nudo de la brocha, perdiendo este pelo con facilidad. Las escamas solo se pueden ver a través del microscopio, se sitúan a todo lo largo del pelo. Estas al recibir líquido, abren como las piñas de los pinos. Si abren demasiado, el pelo tendrá poco nervio. Si abren poco, el pelo tendrá mucho nervio y tenderá a conservar su forma original. A continuación muestro el comportamiento de una brocha lanosa. Con este tipo de brocha hay que evitar presionar el nudo, tanto al generar espuma y al aplicarla. De hecho, hay que dejar que las puntas hagan su trabajo. Incluso no es necesario remojar hasta la raíz del nudo. De hecho, no hay que preocuparse si la espuma no rebosa por la raíz del nudo a través del mango. Considero una mala práctica que la espuma escurra por el mango y a través de los dedos. En este caso, la brocha sale sobrando. Mejor aplicamos la espuma con los dedos. La brocha de cabra es un buen ejemplo de una brocha lanosa. Sus pelos tienden a rizar cuando se aplastan y se les aplica fuerza. Se diferencia de la brocha de caballo y cerdo porque sus pelos forman una sola punta cónica y muy afilada. Claro, siempre y cuando el pelo no se haya recortado. Este tipo de brochas eran muy conocidas entre los barberos profesionales. Porque como no abren en abanico cuando están húmedas, se usaban para aplicar espuma en áreas pequeñas, cuando se trataba de retocar la barba. Además, entre otras cosas las usaban para hacer espuma sobre un tazón, aplicar talco o retirar pelo, como si fueran bledos. En mi país se dice la expresión, me vale un bledo. En efecto, las brochas de puntas naturales de cabra, tiempo atrás, fueron las brochas económicas. En la actualidad suelen tener un precio similar a una de tejón fino. Claro, a menos que sea pelo lanoso recortado, entonces tendrá un precio ínfimo. La brocha fina de cola de caballo es muy resistente y no enreda. Por lo cual, se puede utilizar por el dorso del pelo, abriendo mucho el mechón, tanto para hacer espuma como para aplicarla, terminando con pases de pintor. El caballo tiene las puntas de sus pelos y cerdas romas, por lo cual da el mismo resultado si proviene de una trasquila. Aunque obvio, la primera truza es magnífica. Las brochas de caballo son excelentes como brochas de viaje, pues funcionan mejor con nudos cortos. Sin embargo, no todas las brochas de caballo se comportan de la misma manera, porque varios fabricantes toman como estándar la brocha de tejón, imitando su comportamiento. Ciertas razas de caballos tienden a tener un tipo de pelo que suele tener un nervio casi cercano al tejón punta de plata. Se podría decir que son similares a las brochas de tejón clase A. Este tipo de pelo tiende a quebrar, a fracturarse, por lo cual suele usarse como relleno, mezcla y por supuesto para adulterar. Lo cual no es malo, puede producir brochas magníficas tipo tejón. Sin embargo, el abuso de un pelo con escama recortado y danoso, produce una brocha que requiere mucho tiento, y en el peor de los casos puede resultar inmanejable, por lo cual es muy recomendable adquirir la brocha con un buen fabricante. Brochas de cerdo y de jabalí Este tipo de brochas tiene una característica especial, que las distinguen de otras cerdas naturales. Cada cerda puede bifurcar en varias puntas. Sin embargo, para que las cerdas sean adecuadas para hacer brochas barberas, deben tener una dureza con un rango de 5 a 7, en escala de 10. Estas suelen clasificarse como flor de piedra. El problema con muchos fabricantes es que entienden el concepto de flor de piedra como una cerda muy dura, y así hacen las brochas, resultando brochas que no son adecuadas como brochas barberas. Las brochas nuevas de cerda suelen hacer poca espuma, por lo que hay que curvar y abrir las puntas de las cerdas. Para ello es recomendable desbrabarlas con la correa de lona, pues a diferencia de otros métodos, aunque lento, éste actúa de manera precisa sobre la flor, alargando la vida útil de la brocha. Las cerdas finas suelen bifurcar en puntas aún más finas, generando abundante espuma. Entre este tipo se encuentra la cerda chonking. En realidad no importa de qué región provenga la cerda, si es de cerdo o de jabalí, lo importante es que la cerda sea delgada y flexible, porque como ya se dijo, las cerdas gruesas tienden a salir del nudo y a ser muy ásperas y poco flexibles. Para hacer espuma con la brocha de cerda, hay que remojar la mitad del nudo. De preferencia hay que agregar poca agua a un recipiente con jabón, raspando el jabón y batiendo solo con las puntas. De esta manera la flor de la brocha hará una buena espuma. De igual manera, para aplicar la espuma basta con usar solo las puntas, ya sea con pases circulares o abanicando. De esta manera el resultado será una especie de natilla muy lubricante. Gracias por llegar al final del video. Hasta la vista.